Este programa está dedicado a una de las instituciones que nació casi paralelamente a lo que fue la Villa de Marcos Juárez. Esto tiene que ver con las necesidades de una población que rápidamente creció y que mantuvo un nivel de vida que permitió que vecinos destacados por aquel entonces tuviesen la decisión de encarar los primeros auxilios sanitarios. Así nace en principio del siglo XX lo que se llamó el proyecto de un hospital y así fue dando el inicio de esto que hoy es el hospital Abel Ayerza de características regionales. Pronto a cumplir 100 años, el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez fue una iniciativa social para cubrir un problema de aquella época donde los enfermos eran atendidos en su propio domicilio, en los consultorios médicos y en el mejor de los casos derivados a Rosario Córdoba. El farmacéutico Racone encabezó la primera comisión en 1914 y desde ese momento surgieron vecinos como Martínez y Arguello que donaron terrenos y Jerónimo Paniceni cedió 5.000 metros donde hoy todavía existe la entrada al hospital, agregándose luego aportes económicos de distintas familias hasta llegar al edificio inaugurado en el año 1924. En ese acto, José Racone cedió el establecimiento a la Sociedad de Beneficencia de Marcos Juárez, quienes aceptaron y nombraron a todos los médicos de la época para trabajar a Don Orem en el hospital. Con el tiempo y como se había establecido, fue derivado a la administración municipal. Su primer director fue el Dr. Félix Sanmartino. A partir de su puesta en marcha, el hospital transitó distintos momentos. Con el anexo del hogar de ancianos, consultorios externos, centro de neonatología, terapia intensiva, diagnóstico por imágenes, sala de emergencias, colocándolo hoy entre los mejores hospitales regionales, a vida cuenta de su condición de provincial y contando desde siempre con una cooperadora del hospital creativa e incansable. Me acompaña Blanca Benedetti de Blanchetti, que es una persona que hoy preside la cooperadora del hospital Abel Ayerza y que indudablemente tiene dentro de este Volver a Vivir una historia también que acompaña la vida del hospital. Es lo que vamos a intentar llevarles a ustedes para que los que están en condiciones de analizarlo por su pasado y los que van a saberlo a través de la actualidad. Volver a Vivir es auspiciado por COISPU Musián Canciani Sociedad Anónima El Hormigón Sociedad Anónima Asociación de Productores Orales ECLA Ingeniería Eléctrica Bertotto Boglione Metalform Diagnóstico por Imágenes ¿Qué es una cooperativa? Según la legislación argentina, una cooperativa es una entidad fundada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Es decir, son entidades que tienen las siguientes características la aspiración de satisfacer una necesidad común a todos los asociados la propiedad es colectiva y la gestión, es decir, la organización, es democrática. A su vez, las cooperativas son empresas sociales ya que son entidades organizadas que funcionan en el mercado y deben esforzarse para servir a sus miembros eficientemente en base a la ayuda mutua y la solidaridad. Bueno, vamos a empezar a vivir estos recuerdos y hemos elegido como primera parte de esto a una de las personas que quizás estuvo más tiempo o que por lo menos recuerda más de todo esto porque son muchos años los que han pasado. Margarita Milatich de Mantegari fue presidenta, colaboradora durante muchísimos años. Con ellas estuvimos hablando. A mí me convocaron en el año 1974. Todavía estoy desde ese entonces. Y bueno, yo en esa época con mucho trabajo con la escuela, los hijos, el esposo, gracias a Dios que pude tener y bueno, y acepté pero resulta que el cargo no era así nomás casi de entrada nomás fui secretaria de la cooperadora que no fue tarea fácil porque cuando nosotras ingresamos como presidenta era la señora de Prat ¿qué le puedo decir? Encaramos más vale la parte del hogar de ancianos y ahí estamos todavía lo que es ahora y lo que fue que había cuatro piecitas con dos baños y bueno, y nosotras íbamos durante el día hasta que uno siempre espera encontrar colaboradores que los tuvimos y muchos y muy buenos siempre. Así que bueno, desde ese año 1974 de agosto que no me lo olvido nunca nos hicimos cargo una comisión de mujeres totalmente trabajadoras. Bueno, ¿qué pasó? Nos dedicamos mucho al hogar de ancianos se fueron haciendo muy despacito porque siempre, nunca hubo abundante cosas pero tuvimos apoyo de los gobiernos de la provincia felizmente algunos nos habían dado ya el teléfono particular mucha ayuda y bueno, y yo todas las señoras de la comisión no las puedo nombrar porque tengo miedo de que en este momento que no tengo material en la mano me olvide de alguna de cuando nos iniciamos pero la que suscribe la señora de Prat presidenta yo era secretaria y tesorera la señora de Giacobone chichina que le dicen Teresa Buso de Giacobone bueno, con eso me inicié y bueno, desde ese entonces todavía estoy por supuesto que fue una tarea ardua ardua y ardua ¿Cómo hicieron para construir tantas habitaciones para los adultos mayores que tienen ahí en el hogar de ancianos del hospital? si yo le digo que con un sacrificio que lo hacíamos de todo corazón nosotras con el grupo de la comisión cooperadora y de las excelentes colaboradoras que teníamos para poder contribuir que eso se realice le digo hasta ahí vamos a la noche a hacer empanadas que la cocinera nos hacía algo de bastante y nosotras íbamos a la noche a armar las empanadas y las dejábamos en un tablón ¿para qué era eso? para poder a lo mejor montar un baño como la gente ese estaba destinado después tuvimos el día del kilo que fue famoso que recorríamos prácticamente todo Marco Juárez y la gente contribuía con alimentos y para la cocina ni hablemos por muchísimos años tuvimos con todo eso que recibimos fuimos haciendo siempre con la contribución de este solidario Marco Juárez pero por supuesto que lo más pesado fue la arquitectura pedir al gobierno de la provincia que nadie se negó al contrario pero por supuesto que todo fue paulatinamente nada se hizo fácil bueno y así se fue haciendo de a poquito de a poquito hasta que me hubiera gustado que ustedes vieran y lo van a ver porque yo les voy a dar el material cómo era el hogar porque se llamaba hogar de ancianos y del niño porque el doctor que quería hacer eso bueno y había pero no dio resultado lo de los niños y nos dedicamos directamente a la ancianera muy lamentablemente no todos se acuerdan cuando cuando ponen en un geriátrico a su familia no digo en el hogar del hospital sino en general porque yo estoy muy ligada y me encanta saber y pregunto para qué me dirán no sé pero es mi vocación es mi vocación mi madre era una señora muy solidaria ella tejía y tejía y tejía y llevábamos y llevábamos todo lo que ella hacía para los nonitos charpes medias chalecos no solamente mi madre en este momento yo no puedo enumerar por eso no me gusta hacer nombres muchas mujeres ¿no? muchísimas son 47 años que lleva si no se queman la cuenta dentro del hospital sí siempre pero era era prácticamente esto no es nada de los pasajes hacíamos reuniones unas poquitas resulta que con el tiempo se tuvo que hacer reuniones casi semanalmente porque teníamos que estar en contacto con los ministros de la provincia y que fuimos siempre muy 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 bien correspondidas y después los directores que tuvimos una barbaridad todos y ahora tenemos un director joven joven que creo que cumple perfectamente la misión y todos sus colaboradores el cuerpo médico excelente bueno de antigüedades yo tendría para hablar cinco horas de antigüedades pero yo les agradezco que se hayan acordado de mí y de muchas otras pero lo que pasa que siempre anduve de secretaria y la secretaria tiene que cumplir una misión como corresponde nada más que como corresponde aquí voy a requerir de tu opinión estamos hablando de uno de los pilares de la historia del hospital de Margarita que hace muchos años que ha estado en la cooperadora bueno y ha colaborado siempre con todos los eventos y todo con mucho esfuerzo mucho trabajo mucha dedicación yo me di cuenta que era lo que seguramente teníamos todavía presente y lo podíamos disfrutar de lo que abarca el historial ya no hay mucho más atrás de eso no, no, no no, de ninguna manera no son muchos años que me pareció perdón me pareció escuchar 47 años sí, sí sí, sí 47 años 47 años no es poco no, claro que no y siempre escuchando y preguntando y ahora con la pandemia por supuesto que nos hemos alejado un poco pero siempre está ahí escuchando y actualizándose de las cosas del hospital acá vamos a ir ahora a otro momento en este caso un profesional que tuvo que ver con la fundación de lo que es el departamento de traumatología que es el doctor Valarino también esto es de hace muchos años porque el hospital tiene distintos momentos creo que estoy bien en estos distintos momentos y estos no se restan sino que se suman porque uno viene acompañando al otro y así llegamos que después lo vamos a ver a lo que tenemos hoy pero vamos a recordar con el doctor Atilio Valarino Valarino aquel momento bueno yo llegué en 1973 a Marco Juárez ya habiendo hecho la especialidad y este me ingresé al hospital primero como concurrente no es cierto estaba el doctor Méndez si no me equivoco en esa época y bueno con con la posibilidad de poder ingresar un servicio nuevo que no había que era traumatología bueno sí este felizmente tuve la colaboración de la dirección del hospital y del doctor Romero en su momento que era jefe del distrito sanitario y con ellos pude este ingresar al hospital y incorporar un servicio que no había que era el servicio de traumatología bueno a partir de allí este se se incorporó primero estaba solo después ingresó conmigo el doctor Flores posteriormente el doctor Medina y formamos un servicio que bueno que hasta el día de la fecha ha ido siempre creciendo no es cierto siempre con profesionales de de reconocida trayectoria los que me sucedieron a mí y bueno este creo que hoy cumple una buena función dentro de lo que es el hospital que hoy es regional no es cierto y bueno este tiene ya su categorización doctor ¿cuántos años trabajó usted en traumatología dentro del hospital? bueno yo trabajé 25 años en el servicio y hicimos toda la traumatología que se hacía en ese momento hasta que yo me jubilé dentro de esos 25 años le habrán pasado mucha gente por traumatología ¿recuerda alguien algún hecho que pueda resaltarlo? sí me recuerdo en una oportunidad que era este una una noche me llaman de urgencia sonaron los bomberos me llaman de urgencia como siempre pasaba en estos casos cuando había un accidente de tránsito y había chocado en la ruta 9 un ómnibus de la Hablo con un camión e ingresaron 14 pacientes en un mismo momento fue un momento difícil para nosotros pero bueno lo pudimos superar felizmente no todos estaban muy graves sí había algunos fallecidos había otros que todavía están todavía acá en nuestro medio con los cuales siempre me cruzo y siempre nos acordamos del hecho este y bueno pero felizmente pudimos sacarlo adelante ¿algun otro hecho que recuerde así que alguna situación a lo mejor feliz? bien yo creo que en el hospital hubo varios tiempos ¿no es cierto? hubo tiempos en los cuales estaban las hermanas las monjas que eran las que manejaban el hospital con su modalidad obviamente pero bien yo tengo un buen recuerdo de ellas posteriormente ya ellas creo que por falta de vocaciones ya no tenían quien las reemplazara entonces fueron sustituidas por personas que también fue muy eficiente posteriormente a ellas ¿no es cierto? y yo recuerdo mi paso por ahí por el hospital con un gran sentimiento es decir yo siempre fui creyendo que allí podría ayudar y bueno creo que fue así ¿no es cierto? es decir yo tengo un gran recuerdo del hospital el hospital a mí me ayudó mucho y yo creo que colaboré en la medida que pude con él fue una mutua ayuda esta sigo teniendo un gran recuerdo del hospital bueno esto era un momento con el doctor Atilio Ballarino tema traumatología ahora vamos a volver no sé si querés agregar algo del doctor Ballarino yo en ese tiempo no estaba en cooperadora todavía cuando él terminó su función que lo veía pasar por mi casa siempre pero bueno nada más que eso no tengo otra cosa para agregar lo que sí podemos saber y acá viene otro capítulo donde tenemos una gran personalidad pero ausente creo que vamos a coincidir que la señora Prats fue fundamental fue fundamental ella ya no está y entonces tuvimos que recurrir a las nietas claro porque no podíamos dejar ese capítulo que no estuviera cubierto en el programa estuvo muchos años y hizo mucho por la cooperadora del hospital la señora Prats entonces tiene dos nietas ya grandes Marina y Elisa Prats que son profesionales y que bueno nos atendieron hablamos de la abuela bueno ella era presidenta de la cooperadora del hospital era una persona muy activa muy solidaria siempre estaba pensando en hacer distintos eventos y cosas para recaudar fondos y que digamos trabajar tanto para el hospital como para el asilo de ancianos y bueno y mejorar todas las instalaciones y demás también siempre hacía mucho hincapié en la parte médica ha traído muchos médicos de afuera para que trabajaran en el hospital los incentivos que vengan a vivir a Marco Juárez mucha gente que hoy en día vive acá en Marco Juárez relacionada con la medicina ha venido a Marco Juárez gracias a ella Marina y a vos que te contaba tu abuela y nosotros digamos su desempeño en el hospital lo vivimos desde muy chicas ella nos acompañó nos llevaba siempre al asilo se dedicaba mucho a las personas que estaban ahí llevaba espectáculos bueno también hay que destacar que todo lo que ella pudo hacer también se debe a que la comunidad de Marco Juárez colaboraba mucho con su causa y eran un grupo de mujeres eran muchas mujeres las que trabajaban exactamente ella llevaba como la voz cantante pero eran muchas las mujeres que trabajaban con ella y que digamos la acompañaban en todo esto en esos años era mucho más difícil que ahora poder hacer alguna obra sí pero bueno por suerte nosotros vivimos en una ciudad en donde la gente colabora mucho con este tipo de causas y si bien bueno siempre la gente colabora en esto y mi abuela era una persona que tenía una gran personalidad una persona alegre y que realmente vivía para su causa con el tema de la cooperadora ella dedicaba su día completo a eso si bien era maestra ella nunca ejerció siempre fue ama de casa y bueno y trabajaba mucho por el hospital pero bueno también era una abuela muy presente cocinaba muy bien y bueno nosotros pasábamos los veranos ahí en su patio tenemos unos muy buenos recuerdos volviendo al hospital cuéntame deben haber estado en el hospital acompañándola tener muchísimas anécdotas alguna de esas anécdotas lindas para contar que recuerden a tu abuela ay no sé puede ser cuando vino cuando trajeron a Mirta Legrán para el desfile para recaudar fondos que siempre nos reíamos porque Mirta Legrán no le creía mi abuela había hecho muchísima comida para agasajarla ella con sus propias manos y Mirta Legrán nunca le creyó siempre pensó que era mentira y nos reíamos siempre de eso porque mi abuela era muy buena cocinando si también yo de chica me acuerdo de unas latas blancas que tenía porque antes hacían las damas del hospital el día del kilo que recolectaban alimentos y donaciones y siempre me acuerdo de eso me causaba hasta gracia el nombre pero que ahora creo que no lo hicieron más pero eso de ella me acuerdo y ella involucraba toda la familia en esta digamos en este acto solidario o sea yo me acuerdo de haber sido chica ir con ella los sábados a la tarde a jugar al bingo con los viejitos del asilo bueno mi mamá que en esa época yo no era arquitecta mi mamá era arquitecta la ayudaba mucho con las obras ahí dentro del hospital ha hecho mucho y bueno y los consultorios externos del hospital tengo entendido que se han hecho gracias a la colecta de las damas del hospital en gran parte volvemos al tema de Mirta Legrán ¿cómo fue que consiguió traerla? ¿quién de las dos recuerda más? ¿cómo hizo para traer a Mirta Legrán a Marcos Juárez? yo era muy pequeña y terrible así que a mí no me invitaron al almuerzo la verdad que yo digamos cómo fueron las negociaciones desconozco porque éramos muy chicas nosotras sí me acuerdo de que estaba ella y que había traído muchos sombreros eso me acuerdo que Mirta Legrán tenía muchos sombreros en la casa de mi abuela y también estaba Guillermo Andino que paraba en la habitación de huésped de la casa todos los años traían a alguien sí todos los años traían a alguien como para hacer un desfile una cena de beneficio y ella fue como la persona más famosa y la que nadie se olvida ¿no es cierto? a Mirta Legrán ¿qué más trajo? ¿recuerden alguna otra persona otra personalidad que ya traía y la marca Juárez? yo sé que en ese evento estaba Carmen Yassalde Guillermondino para mí fueron todos desfiles distintos no, no fue todo en el club argentino pero en Blaber la buscaban figuras convocantes como para que la gente quiera ir y las donaciones ¿qué más pueden recordar de tu abuela dentro del hospital? bueno, no ella iba siempre como dije antes participaba llevaba eventos pero nosotros de chicas nos reíamos de que ella decía que vamos a visitar a los viejitos del asilo y muchos de los viejitos que ella decía que estaban en el asilo eran gente de su edad entonces nosotros nos reíamos pensando ella va a visitar a los viejitos que son todos iguales que ella de edad eso es como que siempre lo contamos como anécdota que nos causaba gracia todo lo que hacía en su día era en torno al hospital y bueno y ahí también tenía como digo siempre un equipo de mujeres que la seguía en todas sus locuras y en sus ideas y bueno y en todo lo que ella quería hacer como para que pueda crecer volver a vivir es auspiciado por COISPU Museán Canciani Sociedad Anónima El Hormigón Sociedad Anónima Asociación de Productores Rurales ECLA Ingeniería Eléctrica Berto Toboglione Metalform Diagnóstico por Imágenes Valores Cooperativos Preocupación por los demás Responsabilidad Democracia Transparencia Igualdad Equidad Honestidad Solidaridad Y la ayuda mutua Los principios del cooperativismo son Autonomía e Independencia Educación Formación e Información Cooperación entre Cooperativas Compromiso con la Comunidad Control Democrático de los Miembros Membresía Abierta y Voluntaria Participación Económica de los Miembros Bueno ahora viene otro capítulo en este caso vamos a iniciar con una persona que durante años estuvo aquí en el hospital pero que en rigor era de Leones sigue siendo de Leones es más nos atendió desde Leones durante muchos años fue jefe de Emergencias y en el caso particular mío con una relación muy estrecha porque él era el que atendía los pedidos de los periodistas y además en el caso particular también su etapa de médico de Cruz Armiento estoy hablando del doctor Jorge Marguerite ustedes lo recuerdan sí, sí, por supuesto estaba ahí en emergencia permanente muy bien sí, sí atendía todas las emergencias el doctor Marguerite claro era la cara visible del hospital sí, sí ahora jubilado ahora jubilado nos atendió desde la ciudad de Leones uno no puede separar de alguna manera lo que es mi vida de la historia del hospital y sobre todo mi vida como médico o sea el aprendizaje que uno tiene trabajando en el hospital de Marcos Juárez en un hospital regional que en este momento y de acuerdo a cuál ha sido la evolución desde el año 82 83 hasta ahora como un hospital que evidentemente tenía una determinada complejidad hasta llegar al día de hoy donde la complejidad indudablemente ha aumentado mucho y llega a ser yo no sé si no diríamos así el segundo tercero cuarto pero realmente dentro de los nueve o diez hospitales mejores de la provincia diríamos que hoy el complejo regional la Belayersa por la cantidad de gente que atiende por el nivel de complejidad y cómo se ha ido cómo ha ido aumentando gradualmente dicha complejidad está entre los cuatro tres o cuatro mejores hospitales de la provincia bueno evidentemente mi trayectoria dentro del hospital es una vida porque una vida está resumida en casi 35 años 36 yo entré como médico de guardia en el año 1982 83 y me fui hace exactamente tres o cuatro años jubilado luego de 36 años donde salvo los primeros dos o tres años estuve a cargo de la jefatura del servicio de guardia del hospital el servicio de guardia del hospital es un servicio estructurado y montado para ser la entrada del hospital todo lo que entra al hospital pasa por el servicio de guardia el servicio de guardia consta en este momento de casi 10 a 12 médicos más todo el nivel de enfermería que es el doble y evidentemente no varió tanto en relación a aquel momento en aquel momento los médicos de guardia éramos exactamente 7 u 8 estábamos de manera permanente adentro del hospital y este gradualmente con el tiempo ese servicio evidentemente fue aumentando en cuanto a cantidad de gente la estadística está determinando exactamente la cantidad de pacientes que ingresan al hospital en aquel momento atendíamos y en este momento debe ser igual atendíamos 100 pacientes por día la función del hospital o del médico de guardia del hospital básicamente del servicio era determinar qué paciente ingresaba qué paciente volvía a su casa qué paciente pasaba a determinado servicio y qué paciente lo atendíamos ahí en la guardia dentro del número que evidentemente era prácticamente el que yo dije cuando nosotros empezamos a hablar que es aproximadamente alrededor de 100 pacientes diarios qué características tenía en aquel momento en aquel momento básicamente el hospital tenía una guardia central con la atención por consultorio externo y luego fue esa guardia ampliándose mejorándose y llegó a tener en el momento de irme todo prácticamente una sala ocupada por un consultorio central y una sala que se llamaba showroom donde evidentemente que se llama en este momento se atiende la emergencia antes de pasar al servicio que corresponde se estabiliza el paciente el que entra realmente mal el que entra realmente grave y por lo menos hay cuatro camas que nos llamamos camas frías porque precisamente en ese momento el paciente se coloca y se lo observa en cama fría en el hospital a los fines de determinar si va a internación mejora o vuelve a su casa si a eso se le agrega evidentemente todo lo que vino pasando en esta epidemia todo eso se va complejizando cada vez más porque no nos olvidemos que en este año y medio hubo COVID y hubo realmente transformaciones estructurales fundamentales diríamos así en el hospital y eso ha determinado también que de alguna manera u otra sea diferente el cuadro sea diferente me tocó vivir un montón de situaciones lógicamente 35 años pasando 100 pacientes por día son situaciones evidentemente diferentes características desiguales y situaciones situaciones normales comunes habituales situaciones graves o muy graves bueno él es Juan Margarita perdón Jorge Margarita y que indudablemente marcó una historia no sé cuántos años estuvo pero muchísimos en emergencia estuvo en varios lados pero en emergencia en la guardia sí así es es un recuerdo de los muchísimos años del hospital ahora vamos a ir a otro espacio que la gente va a valorar especialmente y tiene que ver yo te pregunté a vos a quien podíamos ir a ver y vos me diste algunos nombres igual nos fuimos buscando estamos hablando de las enfermeras es fundamental por supuesto son las que las que están siempre las enfermeras y es la que tiene el trato con el enfermero en todo momento los médicos por supuesto pero las enfermeras son las que están en contacto directo con la gente yo sin experiencia en esto puedo contar que lo poco que sé son cosas que le han ocurrido a las enfermeras y que los cuentan ellas o sea y de la gente que estuvo internada en el hospital vos vas a encontrar siempre un recuerdo sobre una enfermera si por supuesto son muy amables muy atentas es lo que yo veo por supuesto es lo que resulta si si este bueno y tratan muy bien a la gente y tienen muy buen trato muy buen trato no hay palabras conozco gente y a vos te debe constar de que después de que están internados les llevan un regalo ah pero por supuesto si eso es para destacar las flores las masas las tortas los bombones es un hábito eso habla del reconocimiento de la enfermera bueno entonces nosotros fuimos a ver la primera de la enfermera entrevistada se llama Tita Medina probablemente no se llame Tita pero que todo el mundo le dice Tita seguro que es Tita yo trabajaba iba a trabajar en el hospital a practicar y trabajaba en el sanatorio de Córdoba cuando estaba el doctor Ló y el doctor Martín y todo eso y después me llevaron al hospital incluso la madre superiora que que teníamos en ese entonces iba ella me mandaba una compañera para que me acompañara porque tenía que hacerme eso tenía que ver parto tenía que ver todo porque me querían para eso bueno una vez que que la enfermera cumplió el turno se volvía y yo me quedaba sola con otra compañera que era la señora Storti la Cuki y trabajamos en el sanatorio y después me iba al hospital y hacía como guardias como estaba primero los primeros meses me ayudaban todos colaboraban conmigo pero este después me la dieron sola tuve dos años que estuve supernumeraria que me pagaba la cooperadora y a los 17 años me nombraron vine nombrada que tuve una suerte una suerte única porque no 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 nombraba y ahí me fueron preparando ellos los médicos y las mis compañeras me prepararon aprendió a dar inyecciones sí 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 me enseñaron todo me enseñaron todo todo y como era jovencito querían que yo aprendiera y yo aprendí muy bien me enseñaban todos mis compañeros las enfermeras viejas que estaban aparte los médicos me ayudaron muchísimo el doctor Martín el doctor Lirosa muchas aparte de la emoción ¿en qué año entraste al hospital? bueno yo no te puedo decir yo tenía 15 años así que ¿cuántos años trabajaste en el hospital? 40 casi 40 en 1960 61 y por ahí sí por ahí todos estos años muchas vivencias muchas 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 cosas lindas cosas amargas cosas feas pero yo si volviera a a vivir a nacer de nuevo estudiaría lo mismo lo llevo en el corazón ¿cómo cómo fue que estudiaste esa enfermería? porque en esa época a los 15 años no había incluso había cursos preparaciones todo lejos Córdoba Mendoza y no me dejaban ir porque era menor no me dejaban mi padre bueno yo fui una familia me crió y bueno no me dejaban ir porque me cuidaban mucho no querían que me fuera afuera como antes ahora sí las chicas se van pero antes teníamos 26 años y estábamos en la casa no nos dejaban y después vino ese curso de enfermería que hice estudié enfermería me recibí todo acá incluso pero ya era grande pero yo ya había tenido mucha práctica yo estaba en los consultorios externos estuve en cirugía estuve en sala y después los últimos cuando cumplí 30 años como de premio me pasaron laboratorio que así que yo trabajaba de 6 a 2 de la tarde de lunes a viernes hice los 10 años últimos que me jubilé pero pasé por todos los servicios y recontenta 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 ¿Recuerdas los lindos del hospital? hermosos hermosos como éramos chicas yo era la más chica eran todas grandes se iban me mandaban a juntar naranjas a la quinta porque era una quinta hermosa el jardín todo y yo iba a la hora de que estábamos hasta los 2 de la tarde trabajamos de 6 a 2 me mandaban a subirme a las plantas a agarrar mandarín pasamos hermoso y después lo mismo limpiado porque nosotros hacíamos todo el trabajo tanto de enfermería como de mucamo de cocinera al lavadero a todos lados porque no había esa preparación no había ninguna enfermera bueno que ya después cuando empezaron los profesionales la enfermera profesional que teníamos supervisor todas esas cosas se fue se acomodó todo pero si no antes hacíamos de todo pero hermoso 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 las fiestas de fin de año que se hacían en el hospital con los médicos en el patio las enfermeras hermoso hermoso habíamos cuidamos como 16 chicos que los llevaban al hospital como un asilo como un bueno y los llevamos al cine los días el domingo el que tocaba de guardia los llevaba al matín el champañá a los chicos sí, sí trabajamos hicimos de todo de todo de todo tanto yo como mi compañera las últimas que entramos que entraron más o menos conmigo entraron muy hermosos muy hermosos tanto médicos como las hermanas Vicentina cuidaban mucho porque era la más chica y ellas siempre me enseñaban de todo nos enseñaban a trabajar como se ponía un millón como preparamos nosotros preparamos todo para la cirugía se preparaba todo el material nosotros hacíamos las gasas hacíamos los apósitos hacíamos los frascos de suero preparamos para la sangre todos nos enseñaban ellas ellas nos enseñaban a mí me enseñaron a planchar a lavar a mano a la ropa blanca como se planchaba como se almidonaba todo, todo, todo aparte de como bañar un enfermo todo yo me recibí después pero lo aprendí de práctica todo de práctica todos nos enseñaban todo, todo si volvías a nacer volverías a nacer sí, sí, sí ya, ya incluso ahora porque tengo este problema con esto con esto de la pandemia yo hubiera ido vacunar hubiera ido a trabajar encantada diga que no puedo no puedo porque estoy tengo presión tuve una una tuve una CV una CV tuve y entonces por eso pero si no yo hubiera estado preparada para ir a trabajar sí qué cosa interesante qué lindo qué recuerdos qué bien esto es la parte que tiene la profesión y el cariño y el cariño el afecto por la institución claro ahí están sintetizadas las dos cosas sí, sí es importantísimo bueno ahora viene un médico que vino de Córdoba pero en realidad es de un pueblo como nosotros el doctor Mario Ardit es originario de San Francisco y de Córdoba después de haber estudiado vino aquí y tuvo una larga trayectoria en el hospital también con él hablamos de eso y estuve hasta el 2010 con un periodo de cuatro años en que no fui pero sí después estuve yendo todo ese tiempo ¿qué trabajos hacías en el hospital? y en esa época cuando yo recién entré los médicos en términos generales éramos más del tipo de médicos generalistas si bien ya se habían empezado a a esbozar muchas especialidades había cardiólogo había un traumatólogo había un otorrinolaringólogo había un partero y cirugía pero después empezaron a aparecer en aquella época no había terapia intensiva todavía estaban las monjas en el hospital ¿qué trabajos hacían las monjas? las monjas fundamentalmente se encargaban de todo el tema de el control de la farmacia del hospital del control de los insumos del control de la ropería y del control de la comida también ¿no? en esa época el hospital tenía su lavandería así que ¿vos te dedicabas a que eras médico clínico o médico cirujano? cirujano sí, sí yo entré como cirujano en aquella época el director era el doctor Méndez Méndez padre estaba todavía el doctor Arredondo estaba el doctor Gertschunov estaba ¿cuál otro de los viejos médicos? a ver que recuerde bueno en este momento los recuerdo a ellos ¿cómo se operaba en esa época? porque hoy en día las operaciones digamos tienen otra manera de operar que la que se usaba en esa época sí, sí sin ninguna duda en aquella época todas las cirugías eran lo que se dice ahora cirugías a cielo abierto inclusive no existía la terapia intensiva así que en el hospital no había inclusive en Marcos Juárez no había terapia intensiva y las cirugías que se hacían eran mucho menos complejas que las que se hacen ahora video laparoscopía todavía no existía en el mundo directamente la anestesia era una anestesia más a la vieja usanza con éter que ya no se emplea más o con narcaína que tampoco se emplea más y eran fundamentalmente cirugías de hernias de apéndices de vesículas algún estómago por ahí algún colon por ahí pero no con la frecuencia con que todo eso se está operando ahora ¿alguna anécdota que recuerdes? Sí, varias había una monjita que cuidaba demasiado los insumos del hospital por ejemplo y que era era croata y cuando teníamos algún paciente que estaba mal que le teníamos que hacer mucha medicación sobre todo si era muy viejito solía decirnos déjale Dios le llama así que bueno pero en términos generales sinceramente mi paso por el hospital me ha dejado muy buenos recuerdos ¿no? Bueno vamos a ir al último tramo del programa y este último tramo lo vamos a iniciar con otra enfermera porque yo le dije a la muchachada del equipo acá está en este grupo de gente las enfermeras la parte que quizás más sentimientos toca dentro de lo que es un hospital que tiene momentos muy difíciles en la vida entonces ellos aportan todo lo que sea sentimiento y entonces yo recuerdo que te consulté sobre algunas y me dijiste la chica que hemos escuchado y también a la señora González de 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 no me acuerdo el nombre no me acuerdo no me acuerdo pero no recuerdo el nombre no sé si el equipo de producción lo hizo aparece pero todo saben quién es y cuando la vean se van a acordar y vos también Sí, la veo siempre, yo pasa y saluda. Bien, la escuchamos. ¿A qué edad ingresó al hospital y en qué año se lo recuerda? El 16 años tenía. ¿Cuánto hace de eso mucho? Y ya, hace bastante, hace más de 15 años que estoy jubilada. Bueno, entramos con datitas, las dos casi juntas. Y bueno, estuvimos ahí luchando. Pero con 15 años, ¿qué sabían de enfermería? Y bueno, y lo aprendimos. Lo aprendíamos porque estaba el doctor Martínez, que era un hombre muy, muy recto. De acuerdo. Y los enseñaba, los enseñaba. Y así fuimos aprendiendo. ¿Cómo él se enseñaba a poner una inyección? ¿Sobre qué practicaba? Y si practicábamos con los mismos, se puede decir con los mismos enfermos, porque no había otra. Veíamos, mirábamos y lo hacíamos. ¿Qué va a ser? No es como ahora, nada que ver. Pero bueno, y así fuimos, fuimos aprendiendo. ¿Dónde estuvo en el hospital? Yo estuve en cirugía. Para estar en cirugía, no había que saber. Y bueno, lo aprendí, lo aprendí. Me enseñó mucho el doctor Hirós. No sé si usted lo recuerda. Mucho, mucho. Y de ahí aprendimos. Aprendimos. Con retos. A veces con algún problemita. Pero lo aprendimos. Y Tita estuvo en laboratorio del hospital. ¿Cómo sigo a hacer cirugía? Porque el primer paso ingresó y la mandaron a cirugía. Ah, no, no, no. Estuve en sala. Estuve mucho en sala. Y estuve en la puerta del hospital también años. Atendiendo a los médicos. Y nosotros no teníamos mucamas ni nada. Hacíamos de enfermeras y de mucamas. Había que hacer de todo. De todo. No como ahora que están las mucamas. No saben lo que tocan. Nosotros no. Para colmo teníamos las hermanas. Eran buenas. Pero a su vez eran muy rectas. Muy rectas. Y así fuimos aprendiendo. ¿Quién era el director en ese momento con los ingresos? Estuvo el doctor Donofrio. Estuvo el doctor Iroh también de director. El doctor Gertzunós. Así que bueno. Pasamos y fuimos aprendiendo. ¿Qué recuerdos hay de toda esa semana? Lindo. Yo iba contenta. A mí me gustaba. A mí me gustaba. Y a la tita también lo hemos creado juntas. Y salimos juntas. Los jubilamos juntas. Nosotros somos. Yo la quiero como una hermana, la tita. Y bueno. Hemos recibido retos de las hermanas. ¿Retos por qué, por ejemplo? Porque eran muy delicadas. Muy delicadas. Eran bastante fuertes de carácter las hermanas. Cuéntame alguna anécdota de las hermanas. Y las hermanas eran, no eran de acá. Eran paraguayas. Otro de Uruguayas. Y así. Y bueno. Ellas eran las que curaban a los enfermos. Ellas se dedicaban a eso. A curar a los enfermos. Y bueno. Eran. Y andaban todo el día. Ellas se levantaban a las seis de cinco y media de la mañana. Y andaban todo el día. Todo el día controlando la limpieza. Controlando cómo atendíamos a los enfermos. Bueno. Todas esas cosas. ¿Alguna anécdota que tenga del hospital que la pueda contar? ¿Algo divertido con algún enfermo? ¿Con algún médico? Sí. Eran muy buenos los médicos. Muy buenos. Hemos trabajado muy compañeros. Y bueno. Pienso que hemos sido queridas de la gente nosotros. Pienso yo. Y lo creo también. Porque ¿a dónde vamos? A mí nadie me deja de saludar y de besar y cuqui a la tita igual. Así que pienso yo que hemos sido buenas. Tantos años de trabajo, ¿no? ¿Cuántos fueron? Y más de treinta y casi, sí, treinta y cinco. He ido bajo de agua, bajo tormenta. Nunca faltamos. Porque yo creo que la tita tenemos las carpetas intachables. Porque nunca faltamos ni para un dolor de cabeza o una gripe. Porque he ido hasta con presión a trabajar. Bueno, esto fue una descripción bastante más técnica. Este, de la señora González de Estorti. Que fue una instrumentista de... Cuánta historia hay ahí, ¿no? Cuánta historia. Ha vivido tremendos momentos y demás. Una altísima profesionalidad. Ahora vamos a ir a un médico que siempre digo que fue, a veces, una bendición que haya llegado aquí. Porque es un hombre de tremendas condiciones, de un carácter tranquilo, que no muestra todo lo que es, pero que es un profesional reconocido por todos. El gordo Ticera, el Roger. Yo llegué a Marco Juárez en el año 86, a una clínica que estaba en ese momento en calle Belgrano, que hacía neonatología y pediatría exclusivamente. Al poco tiempo, yo recuerdo, en la época de la dirección del doctor Roy Hirós, hubo un problemita con un bebé recién nacido. No había neonatología en el hospital en ese momento. Este, fue un día, recuerdo perfectamente, un día sábado, cerca del mediodía. El doctor Roy Hirós llegó hasta el consultorio mío a pedirme si no lo podía ir a ver. Bueno, lo fui a ver, este, un bebé que había nacido un poquito prematuro y estaba con un distrés respiratorio. Bueno, improvisamos algunas medidas ahí con lo poco que teníamos, este, y lo sacamos adelante, al chiquito. De allí, el doctor Roy Hirós, en la época de la gobernación de Angelós, este, me pidió que le elaborara un proyectito para armar algo de, para los recién nacidos, o sea, una neonatología. Y bueno, así fue que le elaboré un proyecto y el gobierno provincial respondió y empezaron a llegar las primeras unidades, las primeras incubadoras, aparato, respirador, todo eso, y armamos una neo. Este, había enfermeras en ese momento que habían trabajado previamente con nosotros en la parte privada, como Antonia, como Gloria, este, son enfermeras que manejaban y ellas fueron las primeras enfermeras incorporadas ahí en la neo, y así se fueron preparando otras enfermeras y enfermeros, y bueno, y así trabajamos, que en aquel entonces, este, no había neonatólogos mucho, o sea, que con lo poco que teníamos, bueno, nos íbamos moviendo y vivíamos prácticamente a full dentro del hospital de Santidad. Y bueno, la neo está trabajando actualmente, este, yo hace dos años que ya me jubilé, estuve como jefe, primero como coordinador del servicio de neonatología, con la jefatura de la doctora Nidia Cufia, pediatría, y después cuando se jubila Nidia, pasé yo como jefe de pediatría y neo, que estuve durante prácticamente unos 20 años, 22 años, hasta que me tocó la jubilación y me retiré. Pero el hospital, este se fue transformando en un hospital grande, nada que ver al hospital aquel que yo tenía cuando había ingresado. Hoy es un hospital que tiene su complejidad, su terapia de adultos, su sector quirúrgico importante, su obstetricia también, su guardia también, es un hospital que ha trabajado excelentemente con el COVID todo este año, y con un grupo de gente que el hospital siempre contó con eso, siempre contó con eso, realmente, un grupo humano de voluntad, tanto enfermeras, mucamas, todo es grande, es grande, es importante. Estoy recordando en este momento, otra anécdota muy grande, un accidente enorme que hubo acá, en la Ruta 9, no estaba la autopista en ese entonces, de un colectivo donde cayeron muchísimos heridos, muchísimos lastimados, algunos muy graves, hubo fallecidos, y bueno, y esa noche, yo recuerdo que tuvimos todos los médicos de Marcos Juárez trabajando en el hospital, el que era del hospital, el que no era, voluntariamente las enfermeras iban a trabajar, tuvieron de turno, no tuvieron de turno, me acuerdo que estaban buscando gente en las confiterías para que vinieran a donar sangre, hubo colas, colas de gente en la calle, fue un acto realmente heroico tremendo. VOLVER A VIVIR Tenemos que tener claro, por un lado, quiénes son los asociados, trabajadores, productores, consumidores, usuarios del servicio, y por otro lado, cuál es el objeto social, comercializar productos de los asociados, producir bienes y servicios, otorgar créditos, prestar un servicio, comprar el por mayor bienes de consumo personal para sus asociados. A mí me suele decir a veces, gente del hospital dice, no hay una medicina mejor que la otra, sino una que se complementa con la otra, y yo lo he entendido así porque creo que debe ser así, la medicina pública tiene que trabajar a la par de la medicina privada. Así es. Y la otra a la par de esta. O sea que es muy bueno el equilibrio que hay en Marcos Juárez, un hospital que ahora lo vamos a recorrer con el director actual, con el licenciado Eduardo Foresi, algo que ustedes lo conocen muy, muy bien. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Sí, sí. Bueno, este, está el licenciado Foresi. Bueno, en este momento el plantel general del hospital está justo en 200 personas. Aparte está el servicio de limpieza y el servicio de alimentación, que si bien trabajan en el hospital, pertenecen a una empresa tercerizada. Así que sumando todos, son aproximadamente 250 personas las que trabajan en el hospital directa e indirectamente. ¿Eso incluye también el hogar de día? Eso incluye también los enfermeros, que es la mayor cantidad de mano de obra que hay en el hospital de día, y el médico que está ahí presente. De acuerdo, nos invitas a hacer este recorrido. Vamos. Bueno, este es el ingreso tradicional del hospital, esta es parte de la inauguración. Estuvo cerrado por más de 15 años y en nuestra gestión decidimos que la recuperación de la entrada era una cuestión también que formaba parte de la historia de nuestro hospital, por eso la realzamos y en este momento forma parte del ingreso de los pacientes que entran al diagnóstico y a la parte de farmacia. Bueno, esta es la sala donde se procesan en la parte de diagnóstico por imágenes todo lo que fueran las imágenes que son captadas tanto por el equipo de radiología como con el tomógrafo. Todo viene a esta sala central donde se procesan las imágenes y bueno, desde acá son enviadas a otros lugares para ser informadas y también son grabadas para que el paciente se pueda llevar la información de su estudio en un CD para que pueda ser reproducida en otros consultorios. Bueno, aquí estamos en la sala de rayos que desde aquí, como les decía, se procesan las imágenes y son enviadas a la otra sala de procesamiento de imágenes que estuvimos recién pero son captadas en este espacio físico y la parte de tomografía y aparte tenemos contiguo lo que es la sala de ecografía que también trabaja en una manera similar pero con el tema de ecografía. La sala de ecografía donde aquí se hacen todo lo que fuera ecografías abdominales, ginecológicas, todo lo que es ecografía cardíaca y el Doppler cardíaco. Esta es la sala donde también se procesan las imágenes y desde aquí van a la sala central donde finalmente son repartidas para todo el resto del hospital. La mamografía que actualmente no se encuentra funcionando, estimamos que la semana que viene podemos llegar a tener la resolución del problema actual que tiene el aparato. Acá estamos en la sala de tomografía que esta es la sala más moderna que tenemos. Aquí se realizan todo tipo de tomografías e incluso nosotros tenemos adaptado el sistema del panel central de gases con lo cual nos permite que si tenemos algún paciente que está en asistencia mecánica respiratoria nosotros lo podamos trasladar de manera tranquila para poder hacer un estudio mucho más seguro sin necesidad de que la ventilación del paciente sea manual. Esta es la sala donde primeramente se concentran las imágenes que arroja el tomógrafo. Desde aquí pasa la otra sala que estuvimos donde se procesan finalmente y después son reenviadas para el resto de las computadoras del hospital que funciona todo con un único sistema que está con una red única que nos hace posible que nosotros estemos todo el tiempo conectados y viendo la misma información todos los médicos. Bueno, este es el área de internación de pediatría. Esta es la última parte de la construcción nueva que se hizo en el hospital. Se construyó desde cero y tiene la posibilidad de internar a cuatro habitaciones con dos camas cada habitación. Todas tienen frío-calor y ahora con esta situación de la pandemia pudimos ponerle a todas las habitaciones oxígeno para aspirar y aire comprimido. Así que eso es una mejora que este servicio no lo tenía. Este era el sector donde tuvimos todas las camas ocupadas por el área COVID donde las reutilizamos para los pacientes COVID. Ahora como bajaron los casos de internación felizmente se volvió a recuperar el área para el sector de pediatría. El recurso más crítico que tiene el hospital porque están las terapias tanto de adulto al fondo como la terapia neonatología bueno, de los bebés hasta 28 días o un mes que es en la parte del hospital. Justamente lo que estamos haciendo es como ustedes están viendo pintando y arreglando todo el sector porque tiene mucho tránsito y si bien los daños no son estructurales pero necesita mantenimiento por la cantidad de gente que pasa por acá. La neonatología tiene capacidad para 5 recién nacidos y 2 respiradores y la unidad de terapia intensiva tiene capacidad para 7 camas y en este caso nosotros también pandemia de por medio pudimos gestionar y en este momento tenemos 9 respiradores que también reubicamos en otra sala de pediatría. Bueno, nosotros en maternidad tenemos 6 habitaciones cada una cuenta con 2 camas y están todas con sistema de aire acondicionado frío-calor y con calefacción central. La maternidad en esta reestructuración que tuvimos nosotros con el tema de COVID ha ganado mejorías, por así decirlo en cuanto a lo que era la infraestructura porque las habitaciones han sido mejoradas para beneficio de los pacientes porque todo lo que era internación de mujeres se estuvo realizando durante todo el tiempo de COVID en el ala de maternidad. Bueno, acá estamos en la sala de internación de clínica médica y clínica quirúrgica. Esta ala que antiguamente correspondía en su totalidad a la parte de clínica médica en estos momentos con el tema de la pandemia de COVID la hemos tenido que dividir y han quedado 2 habitaciones para este lado del área de clínica y quirúrgica que se ha unificado en la internación y desde esa puerta que ustedes están viendo para atrás es toda la internación COVID que bueno, en estos momentos nosotros contamos con 4 habitaciones de 2 camas cada una más 3 camas en lo que es una unidad intermedia donde se realiza alto flujo más 2 camas de aislamiento en terapia intensiva. Bueno, ahí es el polo de la mujer que si bien antes dependía del Ministerio de Salud y nosotros hicimos la gestión para que venga es el único hospital de la provincia que tiene un polo de la mujer dentro de esa institución ahora depende del Ministerio de la Mujer así que como te digo se hizo la gestión está dentro del marco de lo que es el hospital pero depende del Ministerio de la Mujer de gobierno de la provincia de Córdoba. Esta es la provisión de oxígeno a todo el hospital tenemos el Zeppelin que viene el camión y carga directamente y esto nos permite ahora no depender más de los tubos de oxígeno porque toda la parte del hospital que tiene requerimiento directamente se abastecen del Zeppelin que está sobre calle Bismarck así que en ese sentido fue un logro también muy importante para el hospital también pandemia de por medio con la capacidad era de 32 hicimos dos habitaciones en el 2018 donde se amplió esa capacidad y ahora también por la pandemia se prohibían los ingresos y de a poco se está volviendo a tomar abuelos para que vuelvan a vivir al hogar del hospital Bueno, ahí en consultorio externo funcionan todas las especialidades médicas que tenemos aquí en el hospital nosotros acá tenemos especialidades que se atienden allí como clínica médica cirugía, traumatología, neurocirugía ginecología y obstetricia está la parte de oftalmología otorrinolaringología, odontología allá donde están las plantas el área del vacunatorio que bueno, ha sido muy importante en este último tiempo con toda su organización y el trabajo que ha tenido que realizar se continúa realizando desde acá no solo la distribución de todo lo que es vacunación para COVID sino también todo lo que es distribución de las vacunas de calendario que también se aplican aquí mismo en el vacunatorio Bueno, faltaba agregar que la voz femenina que no aparece en cámara es la de la vice directora del hospital Sí, la doctora Lorena Es la doctora Lorena Favila Seguramente, y vos lo sabes mejor que nadie debe faltar gente que no sale en esto y que ha tenido sus méritos Es un programa que tiene una duración Habrá lugar para que alguien o a lo mejor yo mismo podamos hacer otro programa relacionado con esto para incluir a los que no están gente con mucho mérito Por supuesto Pero hay uno especialmente que creo que vamos a coincidir que nosotros lo buscamos pero fue él que no quiso Yo le digo a los chicos acá tenemos expresiones de trabajo en la Argentina se identifica al mejor antes se decía Gardel eso ya pasó ahora es Maradona Sí, es Maradona El Maradona del hospital es el doctor José Méndez José Méndez Así es ¿Me equivoco? No, por supuesto una gran persona un gran profesional muy respetado en el hospital pasó muchos años ahí ahora hace como dos años algo de dos años que se ha jubilado pero muy buena persona bueno, siempre atendiendo a los pacientes con responsabilidad Así es el paso del doctor José Méndez Lástima no haberlo tenido acá que haya No, hicimos todos los esfuerzos para poderlo tener nos pidió disculpas no tiene por qué hacerlo porque él es dueño de su vida Seguramente Pero tuvo la delicadeza de mandarme a decir con un amigo intermediario que me pedía disculpas de no atender pero que su timidez le impedía enfrentar a una cámara ¿Cómo no voy a aceptar eso? Tiene que ser así Bueno es lo que creo que la gente hubiera querido ver y en nombre de él muchos otros profesionales ¿Qué nos quedaron? Y enfermeras y personal que ha sido muy atento con muchísima gente y que dice qué raro que no lo pusieron a tal pero no se puede poner Lo vamos a poner en otro programa En otro programa lo vamos a poner Sí Muy bien Así es ¿Qué más se puede agregar del hospital? Que es definímelo vos que lo conocés por dentro Bueno el hospital realmente yo cuando entré ahí en la cooperadora no sabía lo que era porque a pesar de que vivía cerca no iba muy seguido pero es un un gran una gran institución todo el mundo dedicado a su trabajo todo el mundo con respeto desde los directores hasta la gente de limpieza que está ahí que que tenemos de las empresas los abuelos que están en el hogar bueno y siempre trabajando por ellos para que estén mejor para que tengan buena comida para que en realidad ahora desde la pandemia le decía acá Nelvio que hace desde marzo del año pasado que casi no entramos nosotros en los socomios para no llevar ni traer nada pero bueno más o menos siempre de cerca o por teléfono nos vamos acercando nos vamos comunicando es una gran institución con buenas autoridades con buenos médicos con buenos enfermeros con todo el personal y hay mucha mucho personal dentro del hospital hay doscientos y pico y además el crecimiento el crecimiento de ilicio técnico y de ilicio las dos cosas no sé si habrán habrás escuchado el nuevo emprendimiento que íbamos a iniciar pero la provincia se hace cargo del centro de neurorehabilitación eso pronto va a dar en septiembre dijo el gobernador este que se va a dar comienzo así que es un gran una gran alegría tenerlo espero que la hayas pasado bien muchas gracias por venir muy bien yo también la pasé bien gracias por invitarme y que estén bien nosotros le decimos a todos gracias gracias por seguirnos gracias 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 por ver el video